Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca y les vamos a recordar a todos ustedes la pregunta que le estamos haciendo tiene que dimitir Sánchez por la condena de los seres a la cúpula del PSOE si ustedes creen que no tiene que dimitir llamen al 95 80 81 40 si creen que tiene que dimitir llamen al 905 80 81 41 de momento está ganando el sí con un 61% aproximadamente si no lo veo mal vamos a continuar amigos porque la situación en España cada día se está poniendo peor y eso también lo están viendo desde Bruselas así más concretamente porque Bruselas está alertando de un riesgo de desvío significativo las cuentas de Sánchez, amigos, es la noticia de 20 minutos en la cual nos dicen que hay que reducir urgentemente la deuda la Comisión Europea advirtió este pasado miércoles que España debe reducir debe reducir su gasto y si le sobra dinero que lo gaste para reducir deuda los presupuestos de Sánchez pues no son bien valorados porque España tiene un grave problema de deuda pública amigos que como no lo solucione y lo ataje urgentemente pues podemos entrar en banca rota cuando menos lo esperemos Bueno, este informe de la OCDE, esto de Bruselas se suma al de la OCDE del jueves y el del Bruselas es ya el tercero, es el tercer rapapolvo que le da a Sánchez a cuenta de los planes 2 que le ha mandado que no se los cree ni Bruselas ni Sánchez ni nadie pero los han mandado entonces claro, el aviso es, oiga, pero que me está usted diciendo o sea, que va a seguir gastando pero que va a ingresar o sea, es como el cuento de la lechera, ¿no? me voy a gastar tanto porque preveo que voy a ingresar tanto pero no sabemos muy bien de dónde va a ingresar tanto ni nadie se cree las partidas que ha puesto que va a ingresar entonces tanto Bruselas como la OCDE como no hace tanto el FMI o sea, cualquiera analista de servicio de estudios que también el Banco de España le ha dado varios toques es evidente que España con la deuda que tiene, el paro que tiene y el déficit que tiene no puede seguir gastando y esto, lo que se están dando cuenta es de que con esos planes y más todavía después de ver que el gobierno puede ser de estos dos descerebraos pues que nos va a llevar a una situación de, vamos, terrible ¿Puede llegar a que España llegue un momento que no pueda pagar la deuda? Hombre, antes que no pagar la deuda bueno, ya casi estuvimos a punto de no poder pagar la deuda pero claro, para eso tiene que venir un gobierno que haga muchos recortes y yo no veo a Sánchez y a Pablo Iglesias poniéndose de acuerdo en recortar en qué partidas y qué gasto y tal sino muy al contrario, en a ver a quién le damos el hachazo fiscal y recuperamos ingresos entonces, o ahí la vigilancia de Bruselas es muy estricta o nos llevan al desastre porque es que además está todo esto con un 14% de paro que ninguno de los organismos prevé que bajemos en los próximos dos años o sea que vamos a seguir con el 14% de paro con el 100% de deuda, sin cumplir el déficit y gastando a trochimoche a cuenta de, pues lo de siempre, nosotros Doctor Bueno, y luego con la sentencia esta de los seres a la vista que es dinero robado a Europa o sea, el dinero venía de Europa, ¿no? y se lo robaban los socialistas a Europa te supongo que cuando, ya lo sabrían en Europa pero claro, ahora con la sentencia y con esta unión esta extraña pareja pues naturalmente en Europa estarán temblando, ¿no? porque quién va a pagar las cuentas de España o quién va a sostener al país si no es Europa y claro, con una gente que se dedica a robar a diestro y siniestro, a propios y extraños pues la desconfianza hacia España es creciente, claro Y luego sobre todo por las ideas porque las ideas que tienen son la de reforma laboral no derogarla porque da igual pero si dices, voy a retocar los aspectos de la reforma laboral que son los fundamentales de la reforma laboral es igual que si lo derogas voy a volver a subir el salario mínimo voy a dar una renta mínima a no sé cuánta gente voy al cheque no sé cuántos ya al este para el otro como si el dinero creciera aquí en las hojas estas fueran billetes y entonces claro, eso tiene que salir ¿de dónde? ¿de las empresas? o sea, quiere decir que le vas a subir los impuestos las cotizaciones pues entonces no contratarán a la gente si esto es muy sencillo si esto es el ABC o sea, si usted fría a las empresas a cotizaciones y a impuestos dejarán de contratar gente como no habrá gente pues otra vez volverán a no consumir a perder sus casas otra vez los desahucios y se vuelve a pesar y se cerrarán las empresas ¿cuántas empresas se cerrarán? no es que las empresas no puedan contratar es que se cerrarán porque aquí las empresas están cogidas con alfileres no, y la SEAT ya ha visto lo que ha dicho ha dicho oye, si yo tardo dos telediarios en irme a dos al mundo al rojo y me voy a otro país hombre, vamos si va a ser la medida de la crisis va a ser el mundo al rojo dos mundo al rojo doctor, ¿usted se acuerda lo que le decía el señor Rajoy a don Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición? se lo dijo muy bien ¿cómo le recordaba al señor Sánchez lo que decía Sánchez sobre pactar con el señor Iglesias? ¿se acuerda? sí, pues claro y lo que decía el señor Pedro Sánchez respecto al señor Iglesias sí, sí, sí ¿se acuerda o no se acuerda? se lo recordamos mejor creo que no se acuerda muy bien amigo, vamos a recordar cómo el señor Rajoy pues le recordaba a Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición las cosas, las barbaridades que decía con su futuro vicepresidente del gobierno escúchenlo no pienso pactar con populistas de los que hay en nuestro país dice el señor Sánchez los populistas será el señor Iglesias o no si no es el señor Iglesias nos lo dice y ya nos quedamos todos más tranquilos les garantizo rotundamente que el PSOE no alcanzará acuerdos con Podemos oiga tienes que un problema señor Iglesias porque además dice Podemos no encaja en mi programa no en el mío en el de no encaja en el programa pactar con ellos con ustedes sería perjudicar a los más débiles y eso no es el programa del PSOE ya sé lo que dice usted ni antes ni durante ni después pactará el PSOE con el populismo porque el PSOE es un partido de izquierda que mira al centro y que atrae al centro ¿sabían ustedes esto? Iglesias ha hecho de la mentira su forma de hacer política y yo no lo digo miente más que habla Pues se ha salido el señor Rajoy espectacular y como retrata al señor Pedro Sánchez don José María Aguilar Sí, sí Mariano Rajoy la verdad que ha cometido muchos errores pero también en este caso ¿cómo le clavó al señor Sánchez? Sí, demostró un gran sentido del humor y es una actuación cómica en política bien traída con ese humor político tan fino lo malo es que después de esta gracia del señor Rajoy que es muy gracioso hizo otras dos grandes gracias como fue dejar que Sánchez llegara al gobierno de España y Torra al de Cataluña o sea que el señor Rajoy es gracioso pero en varios sentidos diferentes claro En varios sentidos Y amigos ya por fin pues se ha incorporado hemos tenido despedido a nuestra querida Carmen Tomás porque se ha incorporado don Roberto Centeno que ha tenido un problema con el coche que se ha pinchado una rueda y por eso se ha retrasado pero por fin aunque sea unos minutos vamos a tener al gran maestro al gran centenator con todos nosotros Don Roberto ¿qué le ha pasado a usted? Pues es un desastre efectivamente como ha dicho que se me ha pinchado una rueda y ha sido todo después muy complicado Muy complicado no, la verdad que muchas veces uno no sabe lo que puede pasar con el coche Don Roberto muy rápido que ha visto este vídeo haga un comentario porque le tengo un tema para usted especial De vídeo el comentario que se me ocurre ya que el doctor lo ha calificado de gracioso Rajoy es tan gracioso tan gracioso que hace unas semanas se partía de risa hablando de cómo había engañado a sus votantes diciéndoles que les iba a bajar los impuestos y luego se los había subido al mayor nivel de la historia que ahora va a superar ampliamente el señor Sánchez pero se partía de risa con este tema lo cual demuestra la calidad humana de este increíble personaje que teniendo todo el poder estatal autonómico y local dejó hundirse España como lo ha dejado Pues han escuchado a Don Roberto Centeno amigos vamos a hablar de un tema que ha sido yo creo una de las mayores exclusivas que sale aquí en España que le dio el periódico El Mundo concretamente estamos hablando de los documentos confidenciales del testamento de Franco esos documentos amigos que demuestran pues que todos los documentales y noticias que están sacando la izquierda y la ultra izquierda diciendo que el general Franco pues amasó una gran fortuna pues es totalmente falso a ver que nos enfoque el realizador el testamento de Franco amigos suponían unos 28 millones de la época del año 75 y que actualmente sería un millón y medio a lo mejor de euros o sea sería mucho menos que el patrimonio que tiene Pablo Iglesias y su amada mujer Irene Montero pero sin embargo como hemos visto que la figura del general Franco ha sido pues insultada y dejada hasta límites insospechables pues ahora quieren vender que Franco fue un gran ladrón cuando realmente los únicos ladrones que hay aquí generalmente son los socialistas que robaron el banco de España y todas las cajas fuertes los montes de piedad etcétera y ahora mismo he visto en este programa cómo han robado a todos los andaluces los fondos para los seres yo creo que vamos a dejarle la alternativa directamente a don Roberto Centeno y que se explaye don Roberto Bueno mira aquí tengo que decir una cosa que ha sido algo que me pasó a mí hace aproximadamente ocho años en el aeropuerto de Miami al coger el vuelo de Iberia hacia Madrid un vuelo que dura once horas donde van la gente como sardinas en lata en turista estaba la hija del general Franco Carmen que a pesar de tener ochenta y bastantes años en aquel momento yo no sé cuántos tendría ochenta y cuatro más o menos aproximadamente se conservaba bien te puedes creer se pueden creer ustedes señoras y señores que una mujer hija única de una persona que ha acumulado según esta chusma miserable y mentirosa de la izquierda española que ha acumulado seiscientos millones no sé cuántos millones de euros además iba a ir en turista iba en clase turista una señora de ochenta y cuatro años multimillonaria según estos miserables visto por mí directamente iba en turista como sardinas en lata en un vuelo de once horas desde Miami a Madrid vamos no tienen vergüenza porque Franco pudo tener sus defectos y sus virtudes pero desde luego no se llevó un duro no se llevó un duro y dejó a la familia pasando las manos por la pared algunas de sus nietas pues han tenido que irse a Estados Unidos a dar clases de inglés y tal cuando aquí cualquier mindundi con mando cualquier alcalde de pueblo como ese de Marinaleda me parece que iba el tío el tío va en business y la hija de Franco que mandó cuarenta años en España tenía que ir a turista y eso señoras y señores lo he visto yo yo personalmente es una vergüenza pero bueno si hablamos esto es de un escándalo tremendo es un escandaloso tremendo pero lo más escandaloso no es que la izquierda esta izquierda mentirosa esta izquierda radical esta izquierda guerra civilista que nos va a llevar a la ruina y a la represión que es lo que van a hacer si al final el pacto contra España va adelante pero es que la derecha la derecha cobarde pero bueno vamos a ver señor Casado ¿cómo no sabe que le sale usted diciendo estas cosas? ¿cómo deja usted y se allana ante las mentiras de estos miserables? bueno como se ha allanado estos días que ha estado debajo de la mesa camilla un montón de tiempo después del pacto sin decir nada y tampoco respecto al tema de la corrupción que además que estoy viendo ahí que pone 679 millones y la cifra es algo así como tres veces mayor que esa eso fue lo que la valiente y valerosa juez Alaya honra de la profesión de la justicia española deshonrada pero Roberto eso es un tema que ya hemos comentado antes mientras usted arreglaba la rueda del coche ya ya ahora ahora estamos hablando ahora ya no es eso pero mira de lo general usted ha visto por ejemplo los documentales que están sacando la sexta diciendo que bueno pues la familia Franco son multimillonarios por ejemplo el pazo que les ofrecieron el plazo que tienen en Galicia ese pazo que se le dio los mismos gallegos porque querían que fuera de vacaciones como han intentado mostrar que es un ladrón por ejemplo como el señor Fidel Castro no me lo tiene usted que decir don Jesús porque no la sexta no la veo y por tanto no puedo opinar al respecto pero en Antena 3 en el programa de Susana Griso un mentecato que había allí en un momento determinado estando yo delante dijo que tenían 600 millones de euros 600 millones de euros según este tío y digo bueno vamos a ver campeón y porque no 6.000 o 60.000 ya puestos de donde narices sacas tú digo eres un miserable y un mentiroso bueno lo dejé a la altura del betón así que eso lo conozco perfectamente pero permíteme decir una cosa la herencia del general Franco la ha recibido el pueblo español que de ser un país subdesarrollado le convirtió en la octava potencia económica del mundo en el año 1975 que llegó a tener la convergencia con los países más ricos de Europa más alta alcanzada jamás el 83% partiendo del 50 y que ahora estos campeones de la transición la han bajado el 70 esa ha sido la herencia de Franco para el pueblo español no para su familia que pasan prácticamente la mano por la pared don José María sí es evidente que Franco es el gran gobernante del siglo XX español es la gran figura política y económica y sus gobiernos sobre todo los últimos 20 años los gobiernos aquellos tecnocráticos han sido los mejores gobiernos que ha tenido España seguramente en el siglo XX y XXI y que esa herencia en efecto como muy bien ha señalado don Roberto que es la gran herencia de Franco sea tratada y analizada con esa puerilidad bueno con esa absoluta falta de objetividad y con ese menosprecio por parte de medios políticos económicos de cadenas que se llaman serias revela la degeneración la decadencia de España en general y de estos partidos de izquierda que ya no son de izquierda es un populismo soez que pretende incluso impedir que se analice fría objetivamente la historia de España y la figura de Franco que es una gran figura española de primer grado me permites un minuto nada más por ampliar lo que ha dicho doctor no corregir mi amigo y maestro Antonio García Trevijano el mejor pensador político que ha tenido España en todo el siglo XX sus obras son las únicas que están en el Congreso de los Estados Unidos decía de Franco y tenía toda la razón que era el jefe aunque no lo estaba de acuerdo porque era republicano y él quería otra cosa pero reconocía reconocía que era el personaje no del siglo XX el jefe del Estado español que más se había hecho por el pueblo español y más le había hecho crecer y había llevado un marido de bienestar en 400 años querido doctor no bueno eso es un hipérbole ya en 400 años eso lo decía don Antonio García Trevijano nuestro mayor pensador político de todo el siglo XX pues amigos han escuchado a don Roberto Centeno que aunque sea a los últimos minutos ha llegado ha sido una lástima porque le esperábamos más tiempo para que nos bueno primero nos alegra porque nos alegra tener aquí al profesor en el plató y sobre todo nos ilustrará con su conocimiento le voy a hacer una última pregunta profesor ¿tiene que dimitir Sánchez por la condena de los seres a la cúpula del PSOE? usted que opina que sí o que no hombre claro que sí pero vamos es que no lo va a hacer porque este este es un personaje de una de vamos bueno no voy a ampliar ningún adjetivo para que luego después no se enfaden algunos oyentes pero este este no va a dimitir ni por eso ni por nada que se le parezca vamos en absoluto hombre si va a formar un gobierno contra España con los comunistas bolivarianos de los cuales él mismo decía que no firmarían que jamás podrían llegar a un acuerdo por Podemos acuérdense ustedes es que esto lo dijo durante la campaña fíjate tú la falsedad la mentira de este personaje dijo a los que le votaron que no pastaría jamás con Podemos porque nos llevarían a la Venezuela de Maduro y a la cartilla de racionamiento que es lo que va a suceder si al final acaba sucediendo lo que pactaron 48 horas después de las elecciones pues han oído don Roberto don José María Galear muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo vamos a la encuesta que ustedes han respondido a la pregunta que tiene que dimitir Sánchez por la condena de los ERE a la cúpula del PSOE pues un 65% de ustedes han dicho que sí amigos nos tenemos que despedir deseándoles que sean todos ustedes buenos que Dios le bendiga y que Dios bendiga a España le vamos a dejar con un vídeo de los morancos amigos donde retratan perfectamente pues ese pacto entre Pedro Sánchez y el señor Iglesias ese pacto que el señor Sánchez le ha entregado todo 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 lo que había por haber menos una cosa su avión escúchenlo y nos vemos la próxima semana un fuerte saludo a todos con todos ustedes Pedro Sánchez y Pablo Iglesias los panchos perdón los tan panchos Pedro y Pablo queremos gobernar pero parece que no tiene la gente que nos quedamos así de repente y hoy tranquilamente lo vamos a explicar en realidad no nos podemos ni ver y nos odiamos los dos profundamente pero es que voz ha subido de repente y forzosamente lo tengo que querer quiero tres ministerios te los doy la vicepresidencia te la doy un cuarto la concloa te lo doy dos kilos langostinos de Sanlúcar quiero tu avión privado ¿mi avión privado? no, no, que no mi avión privado que no, que no que ahí vuelo yo que no que no pues entonces me voy con los de Vox no, no me voy con los de Vox que no, que no que me voy con los de Vox que tocoleta yo no pienso pactar yo lo que quiero son nuevas elecciones con cada una gano más sillones nuestras peleitas me vienen genial aunque te dije un día por televisión que si pactábamos no dormirían tranquilo fue una bromita que hice entre amigos y con dormidina se me quita todo yo quiero 10 ministros toma 20 la vicepresidencia más la cieta dos cuartos en Moncloa y con baños seis kilos langostinos te lo pelo quiero tu avión privado ¿mi avión privado? no, no, que no en todo caso en el privado vamos los dos ¡ay! ¡qué bien! que los de izquierda nos vamos a entender no, no el avión pa' los dos que ven mis ojos el avión pa' los dos mandalos rojos el avión pa' los dos ¡ay, mi españita! el avión pa' los dos Pablo brindemos por nuestro pacto ¿y con qué brindamos, Pedro? pues con Rivera Rivera está como para brindar bueno, pues dame otro abrazo ¿otro abrazo? ya, ya, Pedro ya, con los abrazos jartible quiero tres ministerios te lo doy ¿eh? ¡gol! 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 Gracias por ver el video.